Ser mormón y demócrata en Estados Unidos, una situación contradictoria en este periodo electoral. Un grupo de adeptos de la Iglesia de los Santos de los últimos días se reunió al margen de la Convención Demócrata. Y todos están orgullosos de Mitt Romney, primer mormón que aspira a la presidencia en la historia del país, pero no por ello reniegan de Barack Obama. Me encanta Mitt Romney, tengo que reconocerlo. Soy una allegada de su familia. Es un tipo maravilloso, un personaje fuera de lo común, honrado, divertido, un tipo genial. Si lo conociesen lo adorarían, pero no defiende mis intereses. Nunca un candidato del partido rival fue tan celebrado. Un millón de los seis millones de mormones que se contabilizan en Estados Unidos pertenecen al Partido Demócrata. Los republicanos dominan claramente en este sector del electorado. El hecho de que los republicanos superen los perjuicios contra los mormones y acepten a Mitt Romney es algo positivo, una señal de progreso. Henry Reid, jefe de la mayoría demócrata en el Senado, es el principal representante de la Iglesia mormona en el partido. Un cargo destacado para una confesión conocida por su proselitismo, su tolerancia con la poligamia y sus estrictos principios contra el alcohol, el tabaco y la cafeína.